Yadira Marte haciendo política diferente, política diferente, Yadira Marte haciendo política diferente. Señores, vamos a escuchar. Después de esta suculenta exposición de este congresista, miremos ahora la desatinada, desinformada y se podría decir un cúmulo de incapacidad diplomática que ha ejercido el canciller Antonio Álvarez para darle respuesta a este congresista. Escuchemos lo que Antonio tiene que decirle. Adelante. Le quiero decir, canciller, para poder terminar mi pregunta, mire, ese es el muro, aquí, la verja del muro, atrás del muro, o sea, para el lado que el muro ha votado, allá está la pirámide, 12. Oye, quiere decir que, señor canciller, que de donde está esa pirámide al muro, esa tierra la dejamos votada. Por favor, la toma dos. Mire, señor canciller, esa es la toma de los manglares de manzanillos y humedales, a donde va casi a terminar el río Masacre. Toma tres, por favor. Usted ve ese, eso a la izquierda, ese es el muro, esa carretera que usted ve, dejando votado todas esas miles de tareas de manglares y humedales, regalado a la derecha todos esos humedales. Su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales, la tierra dominicana que queda afuera, me deja perplejo, porque no le tengo una respuesta, senador. Ah, pero esto es muy bueno, miren, mis conclusiones son las siguientes. Ustedes regalaron los terrenos. En esos 10 kilómetros de terreno que regalaron, ahí se está regalando todo el oro del mundo más 20 pesos. Porque para nadie es un secreto que estamos en el tercer lugar con el país con mayor producción de oro de esta región. Entonces, ahora, como ellos dicen que hay un problema que lo crean unos pocos, ahora necesitan que la solución la demos todos. No, el problema lo van a resolver ustedes. Ustedes crearon el problema. Ustedes regalaron nuestras tierras y regalaron nuestro oro y regalaron nuestros recursos naturales. Atentos a ustedes, porque no es la verdad, señor canciller, que usted es el canciller de la República, que está pegado con el Poder Ejecutivo y usted no está enterado de nada. Ustedes nunca están enterados de nada que tiene que ver con daños que se le hace a la República Dominicana. De lo que yo sé que usted está enterado es de cuánto fue que usted cobró este mes. Eso sí, usted está muy atento a ver de cuánto es el cheque. De lo que yo sé que usted está enterado es de cuánto son los viáticos que se le pagan a usted para cuando usted se va para Europa, para sus conferencias. Y en cuál hotel y qué tipo de habitación es que se le va a pagar o qué tipo de vino o desayuno le van a dar a usted con los cuartos del pueblo. De eso sí usted está enterado. Segurísimo que si no le pagamos una nómina, el día que a ustedes no se les paga una nómina, mira, se enteran huyendo de que no le depositaron el sueldo. Que no le tengo una respuesta. Ahí sí son expertos ustedes en enterarse. Que no le depositen los cuartos de la nómina para que usted vea cómo se enteran de una vez. Pero todo lo que tiene que ver con el país, ustedes nunca están enterados. Ustedes nunca saben nada. Pero ¿quién es que hace esos acuerdos? ¿Quién es que firma todas esas cosas? Porque los planos de eso, eso tiene que ver con asuntos diplomáticos. Y el presidente de la república tiene que estar enterado de todo eso. Luis Abinadé tiene que estar enterado de todo lo que tenga que ver con los procesos geográficos de delimitaciones en la república dominicana. ¿O ustedes se piensan que todavía este país está lleno de indios? No. Hace rato que aquí no hay indios. Ustedes sí piensan que el dominicano sigue siendo tonto. El dominicano no es tonto. Aquí sabemos todo lo que ustedes están haciendo. Y por eso ustedes se van a ir de ahí, del poder. Porque ustedes son incapaces de hacer nada bien. Lo único que ustedes saben es cobrar, gastar dinero ajeno y coger préstamo. En eso es que ustedes son buenos. Señores, en este 2024 ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer. La boleta número 30. El PSC. Boleta número 30. Allá nos vemos. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.